Rodrigo Pacheco, director del club Los Pijados y gran promotor y organizador de la primera vuelta nacional Máster Alto Lima. ¿Qué balance le queda luego de esta jornada de cinco días? El balance es muy positivo, gracias a Dios ya hemos cumplido con todos los premios, hemos cumplido a todos los ciclistas y que Dios quiera que el próximo año sea con más participación por parte de los ciclistas. Ante todo credibilidad, ¿no? Sí, ante todo la credibilidad que es lo más importante para el ciclismo en Colombia. ¿Por corregir para la segunda versión? Por corregir, yo creo que un poquito más de demarcación en las vías con las metas con antes, premios de montaña, que fue como que lo que más se vio que faltó, pero el resto todo está muy bien. Escuchó uno muy buenos comentarios, ¿todos se van contentos? Sí, pues tener contentos, todo es difícil, pero tratamos al máximo de hacer lo que mejor podamos para hacer. ¿Qué mensaje le deja tanto a los competidores como a las demás entidades para que se sigan vinculando para el próximo año? Pues yo creo que ahí falta mucho apoyo, falta mucho apoyo. El apoyo no debería ser de amigos, sino el apoyo debería ser por parte de la empresa con mejor voluntad. No estar uno detrás de ellos pidiendo apoyo, sino que ellos vean que el ciclismo es un deporte que da muchas glorias para el deporte. Su mensaje para cada uno de los 172 competidores en las cinco categorías. Si Dios quiere que vuelvan y traigan más amigos para que los deshacen una carrera muy importante a nivel de la escuela. Don Rodrigo, felicitaciones y éxitos para lo que viene. Gracias a nuestro equipo por estar con nosotros y a todos los patrocinadores como la paradería, como la paradería, como el deporte, la alcaldía de Ibagué, la carretería del día.